Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El robo a camionetas de valores se ha vuelto un delito común en el Distrito Federal. Estos son sólo los ejemplos más recientes ocurridos precisamente aquí en la ciudad. Veamos. Son bandas integradas por cuando menos cuatro hombres que siempre se encuentran armados con pistola para tratar de someter a los custodios de las camionetas de valores. En las últimas semanas han operado en cuando menos tres ocasiones en diferentes puntos del Distrito Federal. Viernes 10 de julio, 7 de la tarde. Un grupo de ladrones le cerró el paso a una unidad de valores en la zona de Cuitláhuac para intentar asaltarla. Los hombres armados atacaron a tiros a los custodios que repelieron la agresión. Agentes de la policía capitalina llegaron para ayudar y tras unos minutos finalmente lograron evitar el atraco. También abatieron a uno de los delincuentes. Miércoles 22 de julio, 4 de la tarde. Un grupo de cuatro hombres intentó atracar esta unidad blindada en la colonia Anáhuac. Esa tarde un par de policías capitalinos que iban en esta patrulla alcanzaron a ver el asalto y bajaron de su unidad para tratar de evitarlo. Luego de enfrentarse a tiros con los ladrones, finalmente lograron impedir el robo y detener a un menor de apenas 14 años de edad que formaba parte del grupo delictivo. También les decomisaron estas dos motocicletas que resultaron ser robadas. Este es uno de los ladrones que logró escapar y que fue captado por una cámara cercana al lugar. Viernes 24 de julio, 7 de la mañana. En la plaza Galerías Coapa, los custodios de una camioneta de valores bajaron para abastecer un cajero automático mientras uno de sus compañeros los esperaba dentro de la unidad. Pero mientras lo hacían, este custodio llamado Luis Martínez Rodríguez abrió la puerta de la camioneta y entonces fue sorprendido por un grupo de seis hombres armados. Este es el momento en que los ladrones le roban 7 millones 800 mil pesos en efectivo y se lo llevan en esta camioneta verde. Las autoridades consideran que de los tres robos registrados en el último mes, este último fue el más planeado, pues contó con el apoyo de personal de custodia para lograr concretarlo. Los otros fueron más improvisados, por lo cual finalmente resultaron fallidos. Informó Carlos Jiménez. Informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.